bien amigos vamos a continuar con el curso y ya habíamos terminado esta parte de aquí y bueno y vamos a empezar a adaptar la vista de tienda no está la página principal la vamos a dejar por el final porque tiene varios elementos no tiene el blog tiene aquí tenemos que hacer el filtrado también de productos aquí también esto y bueno más elementos que de lo que hemos trabajado con blog entonces nos vamos a la tienda entonces vamos a adoptar primero esta vista bien vamos a adaptar en la navegación por categorías aquí contar productos por categorías lo aquí traer productos recientes y los tags bien nos vamos esta vista es la de post grid nueva de products grid creo vamos a cerrar todo esto nuestro minimizamos vamos a ver source views web y teníamos la de shop grid bien sobre es la vista principal bien sobre it tenemos esta parte de bueno esto va a ser dinámico también dependiendo de por dónde llegue a esta vista si llega por categorías y o portales o si llega por una búsqueda esto se va a ir cambiando entonces lo dejamos por el momento así vamos a a ver bueno todos estos elementos ya si no son necesarios lo pueden los podríamos quitar vamos vamos a ir quitando que este banner a no estarán otros elementos no bien no vamos a quitarlos vamos borrando listo listos comentarios ustedes pueden dejarlo yo lo voy a quitar como que confunden más no bueno hasta aquí nada más bien entonces aquí comenzaría con este anuncio entonces este anuncio podríamos hacerlo también desde el panel administrador agregando anuncios pero bueno se va tenemos que definir un tamaño y en qué y en dónde se van a ponerlo porque aquí también en esta parte de una sección para anuncios esto también anuncios por ejemplo podríamos poner una una oferta no bien después del anuncio que sería este div por ejemplo si lo comentamos ya no hay anuncio no tenemos esta barra de aquí que nos sirve para filtrarnos para filtrar los productos bueno aquí solamente por nombre que podríamos ser un filtrado también con ajax o desde la misma vista filtrar por nombres o por letras bien después tenemos esta otra sección para poder bueno a ver ya esto esto lo dejamos estos son la cantidad de resultados y después aquí comenzaría y ahora sí el forage de los productos tenemos en la paginación que ya habíamos trabajado como hacer la paginación no vamos a nos vamos a la vista de blog al detalle de a esta vista de blog nos vamos a esta paginación área y lo hemos hecho aquí el render post lo estamos haciendo desde ese call 12 aquí aquí claro que no viene no viene post no si no viene producto bien listo entonces esto lo podríamos mover una vista parcial o si no podríamos utilizar esta misma vista creo que vamos a utilizar esta misma vista y dependiendo de donde incluimos vamos a mandar a vamos a mandar otra variable entonces de aquí de blog me voy a copiar esto y lo vamos y estamos incluyendo hasta aquí no p 30 p de 30 bueno desde luego nada más tendríamos que hacer desde aquí desde este robo bien colocamos esto así ahora aquí la paginación le quitamos este este dip cortamos y lo vamos a pegar aquí bien listo entonces esto va a estar funcionando normal listo y esto también va a estar funcionando normal solo que aquí tenemos que enviar la variable aunque ya va a existir así que tendríamos que ponerle aquí simplemente post o ítem 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 render entonces este ítem lo enviaríamos desde aquí bien entonces aquí pondríamos una coma un arreglo el nombre de la variable que sería este de aquí ítems vamos a ponerla en plural porque van a ser varios los bien entonces aquí ítem y luego aquí estamos desde la vista de productos no productos y bueno así ya se estaría enviando el producto vamos a hacer la prueba si está funcionando esto o no si está funcionando esto o no de blog también tenemos que enviar aquí y aquí estamos enviando posts bien entonces esto también lo guardamos y nos vamos y vamos a productos a dar errores bien nos dice que la variable ítems no está definida bien veo aquí creo que hice mal tenía que ponerle así de esta forma a ver vamos a volver a cargar bien ahora si no ya existe ítems entonces vamos a corregir esto también en esta vista no en esta de entonces ya ítems ahora existe de desde la vista blog y también de productos y podemos utilizar la misma paginación porque el estilo es el mismo no bueno aquí ya lo quite pero el estilo era el mismo el de blog y paginación son en la misma paginación entonces vamos a vamos a seguir continuando bien entonces la parte de de iterar los productos ya lo teníamos claro bien entonces vamos a trabajar con la parte de bien bien esto brand se haría estar esto ya lo teníamos también en una vista parcial que justo lo habíamos hecho también en blog no en shop grid no en shop grid no en shop grid lanzar esta listo esto era de blog me confundí ya voy a cerrar blog porque voy a trabajar aquí bien entonces la parte de iterar los productos ya lo tenemos o ya tenemos esto aquí esta parte del filtrado todavía no vamos a trabajar vamos a trabajar con esto de categorías primero bien vamos a mostrar las categorías bien entonces en las categorías ya tenemos una variable que es que se está no que se está mostrando aquí todas las categorías entonces vamos a utilizar esto mismo para aquí vamos a cambiar el texto aquí a categorías bien aquí categorías después bien clase título perfecto vamos a comentar esto y vamos a aquí te daré las categorías for each cortamos aquí le damos un poco más de espacio bien listo entonces la variable que tenemos en categorías para que va a ser la misma que tenemos aquí en layout categoría es la de web categoría no bien aquí en dos web categorías web categoría y la ruta a la que va a mandar va a ser la misma también de de esta la de road un get products category web categoría bien perfecto ahora el nombre de la categoría colocamos aquí bien hasta aquí estamos bien ahora aquí la suma de productos vean aquí va a ser algo no va a ser tan simple no get category products con bien no va a ser tan simple porque miren me va a estar trayendo solamente la suma de los productos que tiene esta esta categoría y no sus subcategorías porque esta categoría es un subcategoría tiene como aquí hemos visto tiene hasta tres niveles no tres niveles la primera categoría la subcategoría y la tercera entonces esta categoría cuando yo quiero ver la suma de productos me tendría que mostrar todos los productos que estén relacionados también a sus subcategorías bien vamos a trabajar eso ahora vamos a crear una función bien una función sobre que se va a llamar web categoría products con entonces productos con lo vamos a crear en el modelo de categoría aquí public función los con esto no recibe nada y aquí vamos a hacer la operación que nos devuelva la suma total de los productos y de todos sus subcategorías bien entonces este sería el código para hacer la suma no es lo mismo que hemos hecho aquí para para recorrer o sea aquí ponemos la condición no primero si es que esto la cuenta de subcategorías me devuelve más que uno entonces le agrego aquí esta barra de aquí no entonces si es si esta cuenta de subcategorías me devuelven más que uno igual también agregamos estos estoy aquí es lo mismo entonces primero este inicializamos esta variable total cero después de este total le sumamos la cuenta de los de los productos que tiene esta categoría después entonces si esta categoría tiene subcategorías así que hacemos la validación si es que tiene subcategorías por eso la suma es mayor a cero entonces hacemos un for each de sus subcategorías y estas subcategorías entramos a la relación que tiene con productos contamos y lo agregamos al total y entonces si esta subcategoría si esta subcategoría tiene su relación con subcategorías tiene la cuenta es mayor a cero entonces tiene una tercera subcategoría en ese caso otra vez hacemos un for each de la relación que tiene con subcategorías estas subcategorías con subcategorías y le llamamos subcategorías 2 y por último sumamos la sumamos los productos que tiene relacionados a esta subcategoría lo agregamos aquí al total y listo luego retornamos el total entonces ahora como no tenemos ningún producto nos está devolviendo cero no en todo en todo pero cuando ya tengamos más productos van a ver que esto va a ir cambiando entonces esto sería no hacer el código y cuando clickeamos aquí nos lleva a la categoría aquí está perfecto entonces miren la primera parte de categorías esto de aquí de categorías ya lo tendríamos listo entonces seguimos adaptando bien esto ya está listo ahora esto de aquí bueno para esta vista vamos a tener que traer otros otros productos los productos pero vamos a poner una condición tal vez en oferta no porque aquí miren y tenemos validación de productos reviews eso no lo hemos considerado todavía para hacer pero hay paquetes para poder hacer esto validación votación una votación o calificación de productos bien esto entonces lo dejamos un momento y pasamos a tax entonces productos nos vamos a esta vista parcial bien entonces vamos a iterar todo las etiquetas que se relacionen con el producto entonces para esto ya lo hemos hecho también lo hemos hecho en la plantilla principal en la plantilla que se llama web punto blade punto php en la parte final aquí está no estés este es el de payment web productos bien entonces estamos enviando la variable web web productos aquí vamos a iterar todo 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 vamos a hacer otro for each web productos y tenemos estos control x esto ya lo podemos eliminar aquí vamos a copiar nos esto de etiquetas listo la ruta también a la que está apuntando también vamos a copiar también vamos a copiar y por último vamos a colocar el nombre de esta etiqueta y listo vamos a actualizar ahora no me va a mostrar ninguna etiqueta porque no tengo productos y no le ha asignado ninguna etiqueta a los productos bien entonces ya tenemos regresamos aquí la plantilla tenemos producto product tags y y categoría funcionando si clickeamos en un tag también nos está filtrando y entonces nos estaría faltando hacer esto bien pero esto lo vamos a hacer en el próximo vídeo no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima y